aquí vives y no hay bronca y en la noche no te molesta y como le haces con el calor ahí te la avienta por lo bueno que ya no hace tanto calor no lo que le va a arreglar aquí todo y ahí tienes tu comida y todo está bien, que suave, en la noche no te espantan, no se den ruido raro ni nada órale, está bien no se den ruido raro